Música ¿Cómo están? Bueno, es un poco tarde ya para empezar el video el vlog de hoy y son las 5, un cuarto de la tarde como verán me maquillé un poquitito una pequeña maquillada y regulé que no es muy bien porque no soy muy buena para el maquillaje, ustedes saben eso yo no soy muy buena pero bueno, ahora vamos a ir a la cocina que les quiero mostrar algo miren, tengo mueble nuevo en mi cocina no se aprecia bien ahí ahí está el mueble ahí nos falta colocar una cajonera es como el detalle que falta la cajonera de ahí y colocar acá el tapado que vamos a colocar al mueble de acá y al de acá, estos dos, el mismo tapado no sé cómo se llama, pero en la misma plancha ya, entonces miren, así va a quedar ahí va a ir quedando les voy a vender la luz no, ahí sí ven, ahí ya tengo mis cosas, mi tostadora, el pan, el jugo ahí ahora me voy a tomar un tecito en este momento porque estoy sola en la casa pero miren que está bonito y lo encuentro súper lindo miren, lo hizo mi marido todo todo, 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 todo lo hizo mi marido ven acá ya tengo ordenadas las cosas estoy ordenando de a poquitito me falta todavía organizar mejor ven que allá arriba todavía me faltan algunas cosas que colocar acá en la parte baja dejé para lo que son los platos y ahí abajo a veces hay unas joyas todavía no tengo todo muy organizado o sea, estoy estoy, estoy ordenando ven de a poquitito pero bueno, la idea es que tener mi cocina como ustedes saben que yo siempre había soñado tenerla ah ya y el otro mueble es el que está acá este que está acá este quedó al lado de la cocina entonces con esto tengo que tener mayor cuidado cuando tengo que freír pongo aquí una bandeja o bien pongo la freidora más acá y voy limpiando con cuidado entonces que salta algo obviamente para poder mantenerlo limpio pero estoy contenta chiquilla, estoy contenta porque siempre había querido tener mi mueble ustedes saben pero no se podía por distintas cosas pero ahora se pudo y eso es lo importante me voy a servir el té pero si me lo sirvo así con la camarita se me va a caer el té para un lado bueno, no me veo mucho porque aquí la cámara no sé cómo la voy a colocar pero me voy a hacer un tecito este que está acá el supremo té Ceylan Premium porque se nos acabó el otro en BEM y este estoy tomando yo porque al final me produjo acidez este té que empezamos a comprar habíamos cambiado el té ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? mi marido estaba comprando este té que nos gustaba este té bueno, este té me hace mal lo voy a dejar acá a un lado este té me hace mal a mí así que voy a tener que seguir tomando de este tecito solamente así que voy a servir uno de estos ahora y voy a preparar un pasito un pan con mermelada y el pan que voy a comer va a ser este que está acá este fush este es multigrano light así que ese es el pancito que voy a comer con mermeladita así que ahora me voy a servir el tecito y nos está moviendo o no, no me va a servir al tiro porque no me cuesta nada servirmelo en un ratito porque estoy sola Ricardo no ha llegado está en el trabajo los niños como no sé si les dije estaban en la universidad los dos entonces estoy solita y bueno Martí acompañada con ustedes ustedes me acompañan y copuchemos un ratito bueno me traje la sillita del comedor aquí a la cocina me gustó esto de estar aquí como que se va a hacer bien práctico para poder conversar por la luz ¿verdad? me voy a hacer este pancito ¿ven? me lo voy a hacer con un poquito de mermelada ahí le vamos a poner un poquito de mermelada que salga la mermelada ¿no? porque estaba en el refrigerador ahí ¡oh! se me cayó me lo comí todavía tengo que acostumbrarme viendo donde tengo las cosas las servilletas las tengo guardadas en el mueble acá atrás perdón que les di la cabeza jajaja y no tengo las servilletas a mano ¿ven? vuelvo a ver que les converso que les cuento ahora vienen fiestas patrias y la verdad no sé qué vamos a hacer todavía tengo ganas de salir a dar una vuelta pero también se produce mucha congestión vehicular y eso para mí es una lata no me gusta no me gusta andar con atrochaderos de vehículos y siempre pasa un accidente y cosas así entonces mejor no no sé pero bueno dos tres cuatro cinco gotitas de azúcar esta es la daily daily sí la daily y quiero me gustaría salir a dar una vuelta aunque se fuera por el día acá cerquita a ver cómo cumplan volantines cómo juegan los niños ese tipo de cosas está súper rico que rico que estén conmigo tomando dosisitas bueno en el 18 bueno entonces lo que lo que yo pretendo hacer es un asado acá en la casa una carne a la parrilla no sé un costillar puede ser no sé otra carne a la parrilla que mi marido compre el costillar ya lo compramos compramos carne también pero a lo mejor vamos a comprar choripán para hacer ese tipo de cosas aunque yo no debería comer tanto porque yo estoy sobre el peso que corresponde estoy pesando 80 kilos chiquilla y eso no es bueno para mí porque ustedes saben que no debo estar tan gordita y además que me siento muy pesada me pesan las caderas las pompis entonces eso no es bueno me canso se me agacho pero esto de haber arreglado la cocina me tiene súper revolucionada me tiene súper contenta súper activada hace dos días que me levanto temprano excepto ahora hacia la casa o sea estoy totalmente 10 cheras estoy con las pilas puestas desde que pusimos este mueble aquí y llegar a las fiestas patria y listo la Marcela se puso a hacer el aseo así que la casa está impecable estoy buscando qué hacer como les dije estoy tratando de ordenar estas cosas que están acá se acudiendo si vienen unos vasos que vienen arriba del mesón los tengo que regalar voy a regalar otras cosas también que no me sirven estoy haciendo una limpieza tenía planificado pintar todo el frente de la casa ahora para las fiestas patria pero mi marido me dice pinta pero es que me trae un tarro de pintura grande ya cuando fuimos a comprarla ustedes vieron el blog fuimos a comprar el tarro de pintura pero hay que pasarle con rodillo y yo no sé pintar con rodillo le pongo yo claro es fácil pintar con rodillo y con la brochita sí pero las cantidades no sé cómo extender las cantidades y no me vaya a gastar un tarro en la parte del frente ¿se imaginan? porque yo no sé pintar bien entonces no sé medir las cantidades de pintura por metro cuadrado ahí me salió bonito voy a tomar que decirle chiquilla entonces como les digo quiero entre todas las cosas que ustedes saben como soy yo que hablo de una cosa hablo de otra cosa quería tener mi frente de mi casa todo el frente de mi casa pintado un color ¿qué color era? terracota no me acuerdo el color que elegí ah rojo colonial sí pasa que es rojo colonial co-co-no rojo colonial eso con las protecciones negras y el borde arriba lo voy a pintar blanco donde va blanco pero no sé si hay pintura blanca eso no sé y hoy día mi marido quedó de comprar la bandera para cambiarla porque nosotros usamos la bandera chilena todo todo el año nosotros no la cambiamos usamos la bandera durante todo el año somos súper súper patriota yo soy súper patriota en ese sentido para mí la bandera tiene que estar todo el año en la casa sale totalmente desteñida pero no importa pero es mi bandera todo el año ahí al frente de mi casa nada de cosa cuando sea 18 ya teniéndolo se las voy a grabar si Dios quiere y se las voy a mostrar para que vean que es verdad pero yo antes tenía un canal de blog yo creo que ustedes deben acordarse pero me lo cerré ya no sigue funcionando porque como no llegó a los mil suscriptores en el tiempo se acuerdan que estuvieron cerrando los canales entonces no tuve que cerrar no lo cerré yo me lo cerraron pero si puedo ver los videos puedo ver todas esas cosas y ahí están todos esos recuerdos súper lindos que espero que los puedan haber visto bueno y también es mi sueño que este año ustedes ahora a partir de septiembre por eso digo este año a partir de septiembre puedan empezar a ver mis blogs que les puedan gustar que les den deditos like que dejen comentarios que les pareció una cosa que les pareció otra cosa que me den sus opiniones para mí eso es súper importante yo leo todos los comentarios me he demorado si ahora por ejemplo terminé de contestar los dos blogs que me habían dejado comentarios en la medida que puedo obviamente lo voy haciendo pero también de repente como tengo que hacer las cosas de la casa me demoro y como estoy revolucionando haciendo la SEO parece que este mueble me iluminó así la cuota de SEO de la casa o sea de Marcela alúmbrate y limpia pasa bañitos pasa bañitos por aquí pasa bañitos por acá bueno amigas me aburrí de esperar a mi esposo no llegó nunca son las 7 de la tarde todavía no llega yo creo que se quedó trabajando lo más seguro que se ha quedado siendo horas extra porque también va a trabajar el día 17 de septiembre no lo va a tener él no lo va a tener como que dice es feriado pero él no lo va a dejar como feriado sino que lo va a trabajar se me trabó la lengua bueno lo va a trabajar así que yo creo que se quedó haciendo horas extra y para el chinchin para el chinchin bueno que les iba a decir yo ahora me voy a poner a hacer ejercicio aquí en la trotadora que tengo acá en el Livium esta que está acá ustedes la conocen esa ahí es donde tengo mi osito me voy a poner a caminar un rato camino 20 minutos a velocidad 5 no sé si se dice velocidad 5 pero camino 20 minutos a velocidad 5 porque lo he ido subiendo de a poquitito de a poquitito que más mi hijo el Toto ya viene en camino el Nicolás no sé que horas va a llegar de la universidad pero el Totito ya se viene ya así que los voy a esperar a los chiquillos que lleguen y bueno a mi esposo también para ver si le tengo alguna cosita rica no sé voy a inventar algo porque que tengo para hacer cosita rica no sé o acabas que compre un pastelito ahí vamos a ver que estén bien que el Señor les bendiga a todos ustedes y a ustedes también mis queridos amigos amigos se me va la voz no sé que tengo voy a tener cambio de voz me estoy componiendo cada día más juvenil chao chiquilla estoy pura lecienda chao 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 chao